Cuando digo que se vende todo, es absolutamente todo. Se ha descubierto que hay una banda en Perú que vende armas por internet y además, si lo solicitas, te mandan un catálogo. Vamos a ver la nota. No importa el monto de lo que robarán, hoy los delincuentes usan casi siempre armas de fuego para atacar a sus víctimas. Pero, ¿de dónde provienen esas armas? ¿Qué tan fácil es conseguir una en el mercado negro? Pistolas y revólveres se ofrecen por redes sociales. Como si de cualquier objeto común se tratara y sin exigirle al vendedor una tarjeta de propiedad del arma o a quien la compra una licencia para aportarla. Un catálogo sin fin de armas. Pistolas Glock 19, cuarta generación. Revólveres calibre 38 Tauro o una pistola calibre 22 Hechiza con municiones. Son algunas de las armas que se ofrecen virtualmente para luego hacer los contactos de forma personal. Los precios oscilan entre los 1.000 a 1.200 soles, aunque algunos vendedores lanzan la información por inbox. Una verdadera ruleta rusa en medio de un incremento en la inseguridad ciudadana. Solo en lo que va del año, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, Sukamek, incautó 2.801 armas de fuego que eran usadas de forma irregular en el país, la mayoría de estas en Lima y el Callao. En un rango mayoritario, se llama el 80% en actos delictivos. ¿Cómo esas personas, que en ese 80% están dentro de este marco de la delincuencia, pueden tener acceso a estas armas? Hay el tráfico, propiamente dicho, del armas, contrabando de armas, que ingresa a través de las fronteras, de manera irregular y de manera ilegal. Y hay lo que establece el libre mercado de la compra y venta de armas, que si bien entran al Perú en una índole de un proceso comercial legítimo, estas armas a través del tiempo se blanquean y pasan a manos de gente inescrupulosa delictiva. El mercado negro está conformado por un conjunto de operadores, gente que va a fraguar un supuesto robo. El sistema de préstamo, de armamento o de alquiler del armamento, básicamente. Armamento que proviene de las fuerzas armadas o de las fuerzas policiales y también de las fuerzas de seguridad privada, que también prestan armamento o alquilan el armamento. Entonces, hay muchísimas modalidades. El propio comandante general de la policía, Jorge Angulo, admitió hace unos días que algunos malos efectivos alquilan armas de la institución o organizaciones criminales. Dijo que son hechos aislados, pero que tras ser detectados son denunciados. Sin embargo, advirtió que algunos logran retornar. Bajo el debido procedimiento o el debido proceso, obviamente muchos de ellos obtienen su libertad y nuevamente son reincorporados por medidas cautelares. No en todos los casos, pero sí hay muchos que pese a verse estando involucrados en hechos que son de delitos penales, nuevamente ingresan al servicio policial. Por medidas cautelares y temas judiciales, tenemos más de 450 efectivos que en este momento están coberturando servicio policial. No en todos los casos, obviamente se puede dar la figura que le estoy expresando, sino también hay casos, obviamente, que seguramente merecen toda la justicia correspondiente frente a un pedido legal. Lo que toca es ir hacia atrás. Ese armamento ha sido incautado a una persona que lo ha estado usando y esa persona tiene que entregar la información de cómo le llevó a él. Porque si no conocemos el modus operandi actual, difícilmente la policía va a poder intervenir, digamos, con certeza. La delincuencia no tiene remordimiento de jalar el gatillo y acabar con la vida de gente inocente. Es responsabilidad de las autoridades frenar esta situación cuanto antes. El mercado negro de venta de armas es una realidad y no debe ser ignorada. Bueno, acá lo que se abre es como que dos vertientes dentro del mercado, ¿no? Tenemos una primera que es la venta ilícita de armas que entran desde la frontera y que las venden y las rematan a partir de mil soles. Y luego, por otro lado, que es lo que me ha dejado impactado, es que también hay otro mercado que es el alquiler de las armas para cometer delitos. Claro, es donde está metida incluso la policía. El informe lo decía y hace poco el propio general Arriola lo reconoció, ¿no? Que hay malos elementos de la policía que alquilan sus armas de reglamento. Claro, y ojo que esto ha salido a la luz debido a una investigación que hace la televisión española. Es decir, no ha sido, y eso es lo peor, que no ha sido una investigación interna que ha dado con estos malos elementos de la policía y que los han expuesto y que han dicho, mira, ellos son y están realizando esta actividad ilícita. No, ha sido una investigación de un medio internacional que ha logrado hablar con estos capos y que han señalado que en efecto a ellos les alquilan las armas la policía. Entonces, mira el nivel de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera es una información que salió de aquí. Porque aquí el uno le paga al otro, que le paga al otro, y así entre todos se van pagando para quedarse en silencio y que no sea una evidencia que en efecto aquí es la misma policía la que está alquilando estas armas. ¿Qué les hay que pensar a ustedes en casa? ¿Qué piensan? ¿Que todo está podrido? ¿Que estamos perdidos? Es que tenemos que esperar, como dice Karina, que un medio internacional haga caso de esto, porque nosotros hacemos caso omiso de lo que está pasando, ¿no? Y estas mafias siguen aumentando, siguen creciendo, porque hay un descontrol total. ¿Cómo se controla? El ingreso es por la frontera, ok, pero en la frontera pasa de todo en la frontera. De verdad que ahí, aparte de los migrantes que pasan, hay de todo en la frontera. Entonces, el control está desde ahí. Nosotros somos muy débiles en ese sentido y es por eso que estamos expuestos a cualquier cosa. Y este tipo de armas que son usadas en actos delictivos, ahí está, pues por eso todos los delincuentes y en cualquier... están a mano armada en todo momento con todas las armas. Igual, por otro lado, es positivo, yo creo que para la policía, que se haya descubierto esto, porque ya no solo es el vendedor, sino que a partir de los perfiles de todas las personas que quieren comprar, tienen los nombres o los perfiles cibernéticos de esos potencialmente hablando delincuentes. Porque todo el que pregunta cuánto vale el arma, dónde la puedo comprar, dónde la puedo recoger, está escribiendo por una cuenta. Y al final todos esos, en teoría, son delincuentes. Santi, pero eso también te evidencia el nivel de impunidad con el que se actúa en nuestro país, porque no vamos a pensar que ellos no saben que a través de las direcciones de cada mensaje se puede dar con la ubicación de ellos. Lo que sucede es que en efecto aquí la gente hace lo que quiere, no se hace una investigación a fondo y al final ellos cambian de cuenta, cambian de lugar y no pasó nada. Y mientras tanto nosotros al medio, la sociedad civil al medio de este fuego cruzado, perdemos todos nosotros, ustedes, nosotros, todos, porque en estos momentos las mafias, las bandas organizadas de extranjeros, y peruanos también, pero hablemos de los extranjeros, porque están disputándose el dominio de territorios en el negocio de la prostitución en la calle, el trabajo sexual callejero, en el negocio del transporte informal, en el negocio de la venta de droga. Ellos están tomando el control y entre ellos se están matando. Y, claro, obviamente nosotros estamos expuestos a una bala perdida, a un disparo, a que también seamos parte de esta agresión. A que se nos mate por un celular. A que se nos mate por un celular. O sea, no, no, ni siquiera ya una bala perdida, porque, o sea, incluso, yo tengo una amiga que paseando en el coche a su bebé, fueron a robarle, y fueron a robarle amenazándola. O sea, estando ella caminando, yéndose a un parque con el coche de su bebé. O sea, no es que tienes el infortunio de pasar. No, van a por ti, en las condiciones en las que se van a robarle a un niño que está con un celular, y le arrebatan y le golpean. O sea, ya estamos hablando de un nivel de criminalidad y de violencia, pero de lo más bajo que hemos llegado en nuestro país. Claro, ¿qué hace su CAMEX, por ejemplo? ¿Cómo fiscaliza, cómo se determina la tenencia legal de armas? Supuestamente tú tienes, si portas armas, tienes que renovar esa licencia, etcétera, estar sujeto a un entrenamiento. Pero aquí en el Perú eso no funciona. Eso no funciona. No, porque además utilizan, como dicen, armas que entran por la frontera y que lo primero que vienen con códigos de serie, porque toda arma tiene un código de serie, tiene un número de serie, vienen alterados, vienen alterados, vienen a lo mejor, son números de serie que hasta han sido denunciados por robo. ¿Me entiendes? Y luego, ¿qué pasa? Lo fácil es pasarla a otro país, donde seguramente, como no hay un tema de denuncias internacionales, ese número de serie no está registrado en este país, y a lo mejor en otro país, sí está registrada, y además está registrada por robo. Mil doscientos la alquiler, ¿no? Efectivamente. Hay un movimiento de armas por frontera, aparte de la frontera. Sabemos que la frontera es tan grande que pasa y entra porque dice, antes decía Majur, ¿qué está pasando la frontera? ¿Qué está pasando? No. Todo pasa. Todo pasa por ahí, exacto. Parece que la frontera... Porque ahí también le pagan a alguien para que se haga de la vista gorda y deje pasar todo a un precio. Porque realmente a esta gente le pagan, y hay que decirlo. A mí me sorprende que el pronunciamiento de la policía sea como si recién se estuvieran enterando de algo. Vamos a pensar, en sus casas les planteo, vamos a pensar que la policía no sabía que habían elementos que alquilaban armas y que venden municiones desde la policía. Eso se sabe. Fernando, tú y yo que hacemos periodismo desde hace ¿cuántos años? 30 años. Y lo descubren, obviamente, estos colegas de la televisión española que se meten a la selva para ver tráfico de la madera y ahí se enteran también de eso y otras perlas más. Bueno, chicos, problemas...